Hola, ¿qué tal? ¿Saben todos bienvenidos a una nueva reacción? También nos encontramos con la reacción a Dr. Stone Season 3, Capítulo Número 20 Pido disculpas para la gente de YouTube que este puto micrófono tiene dos formas que uno es que toma el sonido global y se escucha mal y el sonido que toma mi voz directamente y creo que llevo dos semanas grabando de esa forma, que toma el sonido global y se escucha mal. Pido disculpas no lo puedo arreglar Acabo de arreglar esa wea digo, me percaté la semana pasada ni siquiera por el sonido sino que un amigo en Discord me dijo que se escucha raro Vamos a dejarle ya ganamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Impresiona que aún no están los demás ¡Suscríbete! 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 porque si eso es verdad hasta me revieron a la isla o no volvió bueno impresionante va a ir a buscar a ella igual este weón de verdad bueno ahora teniendo esa mierda pueden recuperar a este culiado que estaba congelado volvió volvió la waifu ven yo, yo, yo Bueno, aquí yo lo chupo, esto va, buen, hermoso. Ademas, hola. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo le...? ¿Why? Ah, bueno, no hay más. Guadalupe. ¡Ah, Guaiman! ¡Esto es un gran golpe! ¡Esto es un gran golpe! ¡Azá, la Tierra! ¡No se puede ir! ¡Te pido mucho más que 2080 metros! ¡¿Qué es esto que le puede ir a la Tierra más que el poder de la Tierra más que el poder de la Tierra...? ¡Esto es un gran golpe de la Tierra! ¡Todo bien! Ah, mierda. No lo había pensado, pero en todo caso no había percatado, yo creo que para los que leyeron el manga tuvo que haber sido espectacular, porque ellos no se, a ellos si que no te percatáis hasta ese diálogo. Superganger. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Si no me equivoco ya era igual de poderosa que el otro que se volvió el nombre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.